El 12 de octubre voy con mi bandera y mi auto a la marcha. Y voy porque creo que tenemos que salir de esta situación en la que estamos. Miles de empresas, comercios, trabajadores, estudiantes, todo el país en la debacle total, por una situación que se podría haber evitado. Y los estudiantes, los estudiantes que no vuelven a estudiar, los chicos en sus casas, sin escuelas, destruyendo un año de educación. Y por todo esto tenemos que marchar. Porque además, atrás de esta agenda hay una agenda clandestina. Está la agenda de la vicepresidenta, de la impunidad, del querer llevarse la Corte Suprema puesta, de llevarse los jueces puestos, de llevarse al Procurador, de decir que en la Argentina no pasó nada, hay impunidad. Y nosotros esa no la vamos a dejar pasar. Yo, Patricia Bullrich, el 12 de octubre estoy ahí, por nuestra libertad y por nuestra República. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!